Qué terrible. Y bueno, como terrible, por supuesto, es la historia de este fin de semana de el actor Octavio Ocaña, quien desafortunadamente muere. Bueno, vamos a empezar, es que tanto que decir, vamos a empezar conforme nos fuimos enterando, ¿no? Para mí fue muy impactante levantarme la mañana del sábado, tener mis bandejas de entrada de todas mis redes sociales saturadas, diciéndome, Alex, ya viste que Benito y Benito, y yo decía, ¿esto es real? O sea, un chico de 22 años nunca esperas que va a morir en las circunstancias, ¿no? Es impactante desde el inicio ver esta fotografía en su camioneta, es muy fuerte, es muy estrujante. Realmente, yo lo decía en Facebook, creo que esto te rompe el corazón, porque además estamos frente a un caso muy peculiar, producer. Por un lado, estamos hablando de una persona que vimos crecer, es decir, hay un cariño particular, hay un cariño distinto a muchos otros actores, a muchos otros cantantes, porque lo vimos desde los cinco años. Entonces, de alguna manera, si yo te digo Benito, de vecinos, tal vez tú, la primera imagen que tengas de él, es de niño. Ese es el asunto. Benito Rivers, Benito Rivers, el hijo de César Bono en vecinos, ¿no? Exacto. El niño que no quería ser actor. Que curiosamente, eso aplicaba en su vida real, cuando llega a la adolescencia, él no quiere actuar, y dice, yo quiero ser futbolista, yo no quiero ser actor. Y es muy chistoso, porque de esto iba su personaje también en vecinos, ¿no? De alguna manera, sus padres lo estaban obligando en la serie, ¿no? El personaje de Ana Berta Espini, el personaje de César Bono, lo obligaban a hacer castings, y resulta que un día, él dice, pues esto me queda, y esto también aplico, y yo me retiro, ¿no? Y regresa varios años después, cuando ya la serie de televisión había retomado grabaciones, y llevaban temporadas, él regresa como adulto, ¿no? Primero estamos frente a esto, este cariño que hay al personaje, a que hay este crecimiento, hay esta evolución que todos vimos. Por otro lado, tenemos que en este país cada vez se cree menos a la policía. Que cada vez la policía tiene menos credibilidad para todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hemos sido objetos de montajes, de engaños, ¿no? ¿Te acuerdas aquella niña que sembraron literal una noche, apagan las luces de un edificio, y dicen, ay no, ahí estuvo el cuerpo nomás que nunca lo vimos. Loret. Exacto, ¿no? No, y lo de Loret, ¿te acuerdas? Lo de Loret de Mola también. Lo de Florens. Por supuesto, todos estos montajes que nos han ido decepcionando, y que por eso es que no creemos mucho en la justicia, ¿no? Empiezan a salir muchas versiones al principio cuando se da la noticia de que si lo asaltaron, de que si iba huyendo, de que si el arma la disparó él, que si le dispararon los policías, ¿no? Empiezan a salir tantas versiones, la gente empieza a decir tantas cosas que uno no sabía ni qué creer, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, la policía mexicana no tiene credibilidad, y eso todos lo sabemos, y por otro lado, pues también está este gran cariño al personaje, y lo recalco mucho porque siento que también influye mucho en la opinión pública, ¿no? Es que, por ejemplo, yo veía los programas hace muchísimos años, los primeros, ¿no? Cuando salía de niño, y luego ya después lo deja de ver, pero ahora que ya pasó esta tragedia, entonces lo han repetido mucho en muchos, en YouTube, en muchas redes, así de videos pequeños o videos completos de cuando actuaba en vecinos, y entonces, ¿qué ángel ote tenía el niño, no? Cuando se vestía de la chilindrina. Cuando se vestía de Frida Kahle, entonces... Maravilloso. Era una cosa, un ángel que no se ve todos los días, entonces yo creo que obviamente eso influye en de todo el... Pues toda la nube de comentarios que se ha desatado, ¿no? En los... Este tema está fuera de control. Claro. Este tema está fuera de control porque hay demasiadas versiones, demasiadas cosas que se han dicho, y más adelante, porque vamos a analizar todo esto, más adelante hay unos datos y hay una historia que se está revelando que hasta el día de hoy era inédita sobre un posible comportamiento de Octavio y que tenemos que decirla porque también la tenemos que poner en la mesa porque, a ver, la primer gran pregunta y la gran duda que siento yo es la que se tendría que resolver, es por qué huye, por qué no se detiene cuando la policía lo está, le está pidiendo que pare, que se detenga, por qué no se detuvo, eso todavía no hay una respuesta. Pero también está la teoría de que lo iban secuestrando, ¿no? Y por eso no se detenía, porque los que iban ahí le... Y también está la otra teoría de que le iban disparando. Exacto. Entonces, por eso dices, ¿por qué no se detiene? O le disparaban al momento de que iba caminando el auto y por eso él, desesperado, no se detenía, lo iban obligando a que no se detuviera o él no se quería detener porque sabía que llevaba un arma. Pues sí, exacto. Hay muchas... ¿Te fijas cómo una sola situación tiene demasiada respuesta? Pero también dicen que el arma se la sembraron. Entonces es un reborujo que no sabemos. Está fuera de control. Vamos con lo que dijeron sus compañeros de vecinos. Él hizo telenovelas, él hizo películas, pero definitivamente el proyecto más importante de su historia se llama Vecinos. Entonces yo quise centrarme en los mensajes que justamente publicaron sus compañeros de programa, ¿no? ¿Te parece que empezamos con Mayrin Villanueva? No, vamos con Ana Berta Spín. Ana Berta Spín dice, Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Ella era la madre de Octavio en Vecinos. Mi más sentido pésame a tu querida familia. Descansa en paz, Octavio, de mi corazón. ¿Ok? Es el mensaje que escribe Ana Berta Spín. Mayrin Villanueva. Frustración, dolor. No me puedo quitar esa cara de alegría. Nos llevó esa vida, nos llenó esa vida, tus carcajadas, bromas, esa energía en cada programa, tu genuino carisma y talento. ¿Qué falta nos harás? Vuela alto, Octavio. Un abrazo y todo mi amor para la familia. Moisés Suárez, que interpreta a Arturo. Agradezco a mis vecinos y amigos su acercamiento espiritual a través de sus mensajes que reflejan su gran amor por un ser lleno de alegría y optimismo. Octavio Ocaña, amor y agradecimiento para todos. Descansa en paz. Dani Perea, que es la hija de Arqueta de Macaria y de Moisés, ¿no? No puedo creerlo, se me amontonan las lágrimas en la garganta y no salen porque aún no puedo creerlo. Tuve el placer de conocerlo desde que era un niño, un actor fuera de serie. Todo mi cariño y un abrazo enorme y solidario para su familia. Descansa en paz, Octavio Ocaña. Darío Ripoll, que muchos le dicen el bipolar en la serie. Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo Octavio, con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años. Tengo rabia y dolor, no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja. Vuela alto, mi Benito, te vamos a extrañar mucho. Vecinos y un corazón roto. Pablo Valentín, hay junta, ya llegaron dos. Allá nos vemos. Esto es por Polo Ortín y por Octavio Ocaña. Don Roque y Benito. Correcto. Elías Olorio, productor y creador de este programa, dijo no lo puedo creer. Descansa en paz, mi querido Octavio. Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos. Buen viaje, Benito. Y hay muchos mensajes muy lindos de gran parte del mundo del espectáculo, de actores, de cantantes, que por supuesto están muy consternados por... Porque se fue un joven de 22 años. O sea, cual sea la razón y la circunstancia de lo que provocó su muerte, es muy lamentable. Cuando alguien que apenas está empezando a vivir, se va. Y aparte que tenía mucho que dar en la actuación. Ya el día pasado, como la etapa en que no quiero actuar, ya era un adulto de 22 años, un joven adulto que ya sabía pues a dónde encaminar su vida y ya estaba actuando. Había hecho telenovelas. Había hecho telenovelas. La y la vida estuvo... Exacto, había hecho... Entonces ya no era de que ya no quiero actuar. Ya sabía... Iban a grabar una nueva temporada en este mes, creo que el 19, entran a foro a grabar una nueva temporada de vecinos. Y él estaba ahí. Y él era parte de... Por supuesto, su novia, pues con la que ya vivía, ya vivían en unión libre y con la que pretendía casarse, pues mostró, por supuesto, a través de redes sociales, su dolor y dijo que la habían arrancado al amor de su vida y que no lo podía creer, por supuesto. Lalo España, que yo no lo leía ahorita porque tenemos un audio, se encontraba en Monterrey, Nuevo León, en la obra de teatro de El Tenorio Cómico. Y ahí dio rueda de prensa. Y ahí dijo esto. Y ahorita nos llega este shock, nos llega este impacto. No pude estar, aclaro, no pude estar en los servicios funerales porque estamos acá en Monterrey presentando El Tenorio, a unos minutos de presentar El Tenorio. Pero varios compañeros fueron con su familia. Yo mandé unas flores con Juanito. Sé que se van a llevar el cuerpo a Tabasco, por lo cual no vamos a coincidir todos por trabajo y eso, pero desde aquí le mando un enorme abrazo a Tabo, papá, a la mamá de Tabito, a sus hermanas. Y pues todo nuestro amor, nuestra solidaridad, nuestros deseos de que pronto se esclarezca qué pasó y que haya paz en su corazón. Y pues que no vaya a haber por ahí injusticias o sembradíos o cosas que luego pueden pasar, ¿no? ¿Recuerdas la última vez que platicaste con él? No, pues la última vez nos vimos en el foro. Sabía yo que estaba ya por casarse y todas estas cuestiones, ¿no? Y jugando y divirtiéndonos hace ya varios meses, ¿no? Pues ya venían, el 16 de noviembre entramos a, vamos a entrar a foro y ayer fue un shock terrible para todos, ¿no? Bueno, ahí está la declaración de Lalo España en una rueda de prensa en Monterrey, Nuevo León, donde presentaba el tenorio cómico y habla, pues, estremecido sobre la muerte de su compañero Octavio Ocaña. Otro de los compañeros principales de Octavio, por supuesto, fue quien interpretó a su papá, Frankie Rivers. La toalla del mojador. El gran César Bono, quien estaba dando función este fin de semana de la obra de teatro Defendiendo al Cavernícola y dijo lo siguiente. Por lo menos a mí me gusta mucho que es que cuando alguien se adelanta y nos deja en lugar de despedirlo con silencio, con un minuto de silencio acostumbramos a despedir a nuestros compañeros, con un minuto de aplausos, con dos. Como ustedes saben, murió Octavio Ocaña, que salía de Benny Rivers en vecinos. Yo lo único que les puedo decir es que tenía cinco años cuando empezó a trabajar para ustedes, para divertirlos a ustedes. Y así llevaba dieciséis años haciéndolo, hasta que ayer nos dejó, nos abandonó. Y quiero pedirles que por favor me acompañen, ahora que ni siquiera puedo aplaudir, aplaudirle a... a mi amigo Octavio Ocaña, un minuto, si son tan amantes. Así fue como el público aplaudió y lo despidió a Octavio en la obra de teatro Defendiendo al Cavernícola, donde quien interpretaba a su papá en la ficción, César Bono, pidió justamente este aplauso. Hace años, te cuento, producer, yo platiqué con César Bono sobre vecinos, y él me contó una anécdota que creo que no está en los medios de comunicación y que yo se las quiero compartir el día de hoy. Él me platicaba que cuando empezó Vecinos y le tocó que su hijo fuera Octavio Ocaña, para él fue muy interesante, porque él acababa de perder a su mejor amigo, que se llamaba Octavio Galindo, que muchos recordarán como Juan en Papá Soltero. Octavio era el mejor amigo de César Bono. Cuando él llega a Vecinos y le toca que su hijo se llame Octavio Ocaña, para él fue como que el universo, la vida le había devuelto a un Octavio a su vida. Y para él fue como muy, con mucho valor y fue muy emotivo el tener justamente a este actor como su hijo. Y pues se le nota, por supuesto, la emotividad al momento de dar este mensaje. Convivieron con él durante 16 años. Pues si alguien lo vio crecer, fue César Bono, ¿no? Sí. Al igual que a la verdad. Empezó de cinco años en Vecinos. 17 años nomás. ¡Wow! Entonces, pues ahí está el mensaje. Luego, por otra parte, por supuesto, el papá de Octavio pasó por diferentes momentos a lo largo del funeral, ¿no? Hubo un momento en el que estaba evidentemente que no podía ni hablar, ¿no? Hubo otro momento donde se enfureció con la prensa y les dijo que no le preguntaran mamadas porque le preguntaban sobre el alcohol y sobre el arma. Y entonces él dice, le sembraron el arma, las drogas no existen en su vida, él iba con dos personas de mi confianza, o sea, los dos acompañantes eran conocidos del papá de Octavio. Y es ahí cuando empiezan más preguntas porque al final de cuentas pues no entendemos por qué llevar un arma, ¿no? Porque entendemos que la delincuencia es muy fuerte en la Ciudad de México y en el Estado de México, pero pues no todo mundo anda armado, ¿no? Entonces es un tema, es un tema el tener esa pistola. La Fiscalía ya lanzó todo lo que fue la explicación detalle a detalle deslindándole cualquier responsabilidad a la policía, ¿no? La Fiscalía dice que él murió en un hospital y no murió ahí al instante. Pero primero habían dicho que había muerto ahí y ya después cuando hay el video donde mueve la mano y todo eso. Ahí es donde se vuelve viral, ¿no? La gente se empieza a hacer más preguntas y casualmente ahora ya dicen entonces no. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera aparecido ese video, ¿no? A lo mejor sí, Bruno. Hubiéramos quedado con la idea de que murió instantáneamente en la camioneta, pero no fue así. La Fiscalía dice que fue positivo, dio positivo al examen toxicológico en alcohol y marihuana, ¿no? Entonces, la policía prácticamente en dos días extrañamente porque en este país eso nunca pasa en dos días han resuelto el caso, ¿no? Sí, rapidito. En dos días han cerrado prácticamente la investigación y dicen esto pasó así y así punto número uno punto número dos la policía no tiene nada de responsabilidad tatatatata y cierran absolutamente la historia. Ellos dicen esto fue lo que pasó y tan tan. Ahora, en redes sociales ocurrió algo también que me impactó mucho y lo vamos a poner con las respectivas reservas pero también hay que decir que los mensajes que a continuación vamos a mostrar no son mensajes nuevos es decir no es alguien que en este momento se está queriendo subir al tren porque la noticia es viral y porque todos estamos hablando de esto son mensajes que tienen fecha del dos mil dieciséis y del dos mil diecinueve ¿sí? Es muy delicado el tema pero lo tenemos que tocar ¿por qué? porque está en redes sociales e insisto no son mensajes de hoy estoy hablando de unos mensajes de una mujer que se hace llamar Mónica Claudia Herná esta mujer en el dos mil dieciséis y en el parte del dos mil diecinueve estuvo posteándole a las cuentas oficiales de Televisa diciéndoles pónganme atención porque me parece injusto decía ella Octavio Ocaña trabaje para ustedes siendo que tiene una historia de secuestro de mi hijo ¿sí? esta mujer escribió en el junio del dos mil quince ¿va? el amor el amor respeto a mí misma y a mi gente es lo que me mueve solo lo mejor de lo mejor escribió el veintinueve de junio del dos mil quince en febrero del dos mil dieciséis Octavio solo quiero que la gente sepa lo que te dedicas ya tengo en mano las pruebas del secuestro que tú le hiciste a mi hijo eso se lo escribió en octubre en febrero del dos mil dieciséis tengo en mis manos las pruebas necesarias eres una vergüenza para mi país y ni deportista ni actor eres un delincuente luego le escribe a César Bono lamento informarte esto no es justo que siga con una imagen que no le corresponde ni deportista es un secuestrador hola hoy quiero compartir con ustedes que para mí que es un programa serio que he seguido a lo largo de mi vida necesito compartir un acto delictivo por parte de un actor hasta ahora ignorado mis llamadas en Televisa bendiciones a todos los que forman parte de este super programa y mi admiración para todos amé este programa desde su primer capítulo al igual que todos los extraordinarios actores me olvidaba de todo cada uno de los personajes daban lo mejor de mí de sí una gran producción y no me cansaba de verlo hasta el niño que era carismático y adorable cuando los dicen por circunstancias de la vida estaba en el mismo equipo de fútbol que mi hijo cuando lo supe quería verlo pero un día ese niño con mentiras sacó a mi hijo de mi casa para secuestrarlo en su auto lo trajo durante aproximadamente tres horas y media junto con otros delincuentes lo golpearon lo robaron y apuntaron con una pistola desde ese acto mi vida desde ese acto mi vida no es la misma pues sus amenazas robaron mi tranquilidad hice lo que tenía que hacer con las autoridades está en proceso pero ahora no soporto verlo durante el programa y sigue posteándole cosas a Televisa con la misma historia dice levanté mi denuncia en Guautitlán Iscali señores llevo a mi hijo en su auto y con otros dos delincuentes lo pasearon y golpearon después de tres horas lo dejaron en la calle tuve la dicha de que soy una ciudadana trabajadora profesionista y madre de familia esto lo publicó en 2019 fíjate es chistoso el asunto de que habla de que iba acompañado de dos personas y aquí el sábado también iba acompañado de dos personas entonces esta historia insisto lo repito la tenemos que poner en la mesa porque no son mensajes nuevos no es que esta mujer que se hace llamar Mónica Claudia Hernández en redes sociales salió hoy a decirlo lo posteó en 2015 2016 y 2019 posteó que había una historia que contar respecto a Octavio en redes sociales se pueden escribir verdades y también mentiras por eso al inicio les dije tomémoslo con las reservas pero pongámoslo en la mesa claro porque está ahí alguien lo sacó alguien lo recordó en este momento que pasó la tragedia pero pues como dices tú también puede ser alguien si no hay una denuncia es que es muy fácil denunciar en las redes en los medios pero cuando se debe lo que se debe hacer es denunciar ante la policía entonces si esta señora no dice ya te denuncié pues como que entonces exacto no está diciendo ya tengo ya te denuncié te denuncié ante Televisa pero no te denuncié ante la policía ante la policía también aquí lo acabo de leer de que puso su denuncia en la delegación de Cuauhtitlán Iscali y hizo lo que tenía que hacer legalmente entonces aquí es tip para los compañeros de periodistas de programas como de primera mano que seguramente nos están viendo que hay una denuncia vayan y busquen si es cierto que esta mujer puso una denuncia en el dos mil dieciséis por secuestro a su hijo a nombre de Octavio Ocaña esto tiene que estar documentado en Cuauhtitlán Iscali por supuesto tip ahí están compañeros de los medios y te apuesto que si existe en la policía con mucho gusto los va aquí están exactamente para limpiar más el nombre porque lo que intenta la policía evidentemente es quitarse responsabilidad ahora encima de todo esto la historia de la policía nos resulta con inconsistencia nos resulta confusa nos resulta rara ¿entienden? ese es el asunto que esta historia que la policía nos ha puesto sigue siendo extraña pero hay tantas versiones y tanta gente que hoy está diciendo algo que es muy complicado tener una postura y que en este momento hasta el día de hoy no sabemos exactamente ahora por un lado también la familia la hermana dijo que van a llegar hasta las últimas consecuencias pero por otra parte yo veo a su papá un poco alejado de el problema es decir el papá como que dice cerremos la historia estoy sufriendo está muy terrible pero no quiero saber más si no es como esos que dicen voy a llegar hasta las últimas consecuencias voy a caiga quien caiga eso solo lo dijo la hermana quiero saber qué le pasó a mi hijo eso solo la hermana lo dijo él no él como patriarca lo siento un poco echado para atrás o está amenazado ¿no? sí o algo pasa hay algo que no sabemos eso es definitivo eso teniendo sentido común y sabiendo cómo se maneja todo este asunto en México podemos oler miedo y sobre todo reservas pero sobre todo creo que nuestros compañeros del gremio periodístico vamos a estar de acuerdo de que aquí todavía no se ha dicho la verdad eso es ¿no? exacto entonces pues hay ahí este gato encerrado como dicen aquí en el chat uff qué historia ¿eh? qué historia y en el 2010 ¿cuántos años tenía Octavio? 15, 16 y dice Silvia en el 2015 en el 2015 tenía como 16 años ¿no? ajá sí 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 porque de hecho pues estaba junto con este con sus compañeros en un equipo de fútbol ¿no? esa es la etapa en la que ya no estaba en el medio según yo que se fue a claro que quería dejar la actuación para hacerse futbolista del Cruz Azul exacto tenemos mensajes tenemos superchats tenemos estrellas muchas gracias a Rosaura Barrera que nos mandó 200 estrellas acá en Facebook también a Lili Barajas que nos mandó 75 estrellas dice hola saludos desde Colima con mucho cariño tenemos a Josh J que nos mandó un superchat de 5 dolarotes y dice bravo gracias Josh y Charlie Mapachito también nos mandó 19 pesos y un mensaje muy bonito para mí personalmente para mi tío qué bonito muchísimas gracias Charlie gracias que al rato nos ve en la repetición dice el Charlie qué terrible qué terrible cuánto sufrimiento de una familia cuántas preguntas sin resolver como mexicano tienes tienes esta incertidumbre de qué está pasando o sea si le quieren manchar la imagen si de verdad andaba en algo en algo pues sucio para los que me decían sobre los mensajes que leí no están editados porque no estoy leyendo porque las capturas no son capturas o sea yo le hice captura pero yo me metí a la cuenta exactamente y fui leyendo toda la historia conforme a la cuenta me entienden no es un photoshop yo me metí a twitter y me fui a la cuenta de esa mujer y leí mensaje por mensaje y esos mensajes no están editados y ahí está la fecha y los mensajes que tú publicas hace un año no se pueden editar ¿me entienden? se pueden borrar pero pues ya no los borró ¿no? allí están allí está el historial y e insisto a nuestros compañeros reporteros que nos ven por supuesto en este programa ahí tienen algo que investigar porque tal vez ahí pueden encontrar algunas respuestas a los que viven en la ciudad de México no te trabajan allá ahí lo tienen y ahí lo tienen nos vamos a la segunda hora porque también fue un fin de semana muy importante para las telenovelas terminó la desalmada y haremos una crítica de minuto a minuto empezó si nos dejan y haremos una crítica minuto a minuto estamos en etapa culminante de vencer el pasado y también la analizaremos todo eso en la segunda hora denle click está en la descripción del video nos vemos en la descripción